pero también le pusiste algún ácido y siento que está bien equilibrada. Para el que le gusta el picante es un placer. Apenas llegué a Tucumán, lo primero que comí fue empanadas y esto de que las hacen el repulgue tan artesanal y ponen cada ingrediente poco a poquito en su lugar. Y yo me decía, en todas, el huevo estaba... A ver, perdón, estaba como en esta parte, ¿no? Yo decía, guau, un pedacito de huevo enterito y estaba por acá. Y ahora con lo que contó Feli de cómo la hizo... Cómo se arman, claro. Cómo la armaban, la campeona. Cristina. Digo, ah, claro, se lo puso a propósito ahí. Uno está acostumbrado a poner el picadillo de huevo como lo pusiste vos, disperso. Pero bueno, dije que no me gusta el rosquete, tengo que hacer honor a la empanada y decir, la empanada de Tucumán tiene ahí el huevo bien colocadito, enterito, como dijo Kari, así para que pueda absorber el exceso de grasa. Divino tu ganario. Y bueno. Bueno, hello, Wiss. Mati. Tuve que balancear. Todo en una frase, Mauri. ¿Estás bien? Me diste todo así en una frase. No respiró todo. Eso, claro. Llámate a silencio. Es que yo te dije, Kari, el picante no te digo más nada. No. ¡Vanta! Canario, vato. Matías, ¿querés probar la empanada de matambre que hiciste por primera vez en tu vida? Mirá, te voy a... Con salsa picante. Ah, bueno, si podés. No, no. No, está para... Te tomás. Ahí está. Vos servite una. Así te das el gusto, porque claro, imagínate, ¿no? Empanada Tucumán, la primera vez que la hace, que por lo menos sepa cómo sabe. Están buenas. Están buenas. Están buenas. Están buenas. Están buenas.